Eso, Yen es un genio, aparte de un pelazo. El año pasado hizo vibrar, me acuerdo, a Trancas en la Fiesta del Caballo, que fue de secas en esta época. ¡Tremendo! Fue tremendo, se movía todo el norte argentino. Están celebrando 24 años dentro de lo que es este grupo que hizo bailar a todo el mundo. Y estoy hablando de Rafa Gailo. Tenemos a la actual vocalista, uno de los jugadores y todo lo demás. ¡Mirá, ahí está, Ariel! ¡Bravo! Hola, Ariel, querido, ¿cómo estás? Bien, 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 contento de saludarlo. Ahí tenemos nuestro sonidista que vive en Alberdi, ahí en Tucumán, y me estaba pasando la data. Te están anunciando. ¡Qué grande! Y vos pareces que todavía estás en la pieza, ¿no? Tener el colchón atrás. Sí, sí tengo todo. Lo que pasa es que cuando pasó esto de la pandemia, mirá, tengo la cinta de correr, que está ahí para colgar la toalla. Sí, sí, como siempre. Uno compra la cinta de bicicleta para la toalla y el calzoncillo. ¡O la usás! ¡O la usás! Porque, bueno, está todo ahí, está todo... Este es un cuarto desocupado que utilizo para estar... Porque tengo el bebé que tiene un año y dos meses y que anda por ahí gateando al perro por atrás y todo el río, entonces me encierro. Bueno, Ariel, la verdad que, mirá, cuando fue tu vuelta, Ráfaga, todos nos alegramos. Porque a Ráfaga le faltaba eso de Ariel Pucheta, eso que cada artista tiene y que le pone su encanto principal. Entonces, cuando dijeron, vuelve Ariel Pucheta, Ráfaga, decíamos, ¡viene ahí! ¡Vuelve a sus orígenes, Ráfaga! Sí, bueno, un poco la gente me lo hizo saber. No creía que iba a ser tan así porque, bueno, yo sabía que a Ráfaga le estaba yendo muy bien con Rodrigo y, bueno, obviamente él tenía muchos seguidores y se ganó un lugar ahí en el grupo. Pero, bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? Que a nosotros, a mí mismo me pasa. No sé, yo puedo ver, soy amigo de los pericos y yo lo quiero ver al bahiano. O sea, es como que hay cosas así. Antes de charlar con vos, lo decíamos con Miriam, que todos los grupos han pasado por eso, ¿no? Los Nocheros, se le fue uno, agrupaciones tucumanas, grupos de cumbia, de tango, en todos los rubros. De todos. Es normal, pero bueno, lo que pasa es que también tienen una hermandad, ¿no? Se conocen todos. El mundo artístico, ¿se conocen? Pasa que a los cantantes nos pasa lo siguiente. Siempre dicen, no, porque viste que los cantantes se van y se quieren ir. O sea, no es así. A veces, cuando uno está muchos años y sobre todo con lo vertiginoso que fue Ráfaga los siete años que estuve, en un momento querés cambiar de aire porque necesitas, lo necesitas. Y yo creo que, no sé, por ser la voz, por ahí uno siente que tiene más posibilidades que un músico por ahí, ¿no? Bueno, pero a ver... Sin desprestigiar a los músicos, obviamente, pero creo que si los músicos tuvieran la posibilidad que tienen los cantantes, también se harían solistas, fácilmente. Bien, pero como pasa en la vida a veces, ¿no? Siempre se vuelve al primer amor, dicen algunos. A ver, Ráfaga, que nos ha representado a los argentinos en escenarios internacionales. La verdad que ha sido tremendo estos 24 años. Ustedes no lo van a celebrar solos. Lamentablemente estamos con esta pandemia porque si no, me imagino lo que iba a ser en un lugar grandísimo, 24 años, con todo el público, todas las luces. Sí, 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 había muchas ideas. Claro. Había muchas ideas que se truncaron, pero bueno, ya las vamos a hacer. Lo vamos a festejar a los 25 años, ya con esta pandemia fuera de nuestras vidas, lo vamos a festejar a los 25 años a lo grande, grabando canciones, estamos programando para hacer feed con artistas reconocidos de acá de nuestro país, como algo similar como hicieron los palmeras. Pero también vamos a utilizar seguramente algunos artistas del exterior que son muy seguidores de Ráfaga, artistas importantes de otros países. Entonces, un poco tenemos esa idea para los 25 años y bueno, después, por las dudas, ya reservamos para el 7 de septiembre del 2021 el Luna Park acá en Buenos Aires. ¡Vamos todavía! Hay que ir sacando los pasajes, Marcelo. Sí, sí, si no caminando llegamos a una procesión, pero vamos. Ahora, Ariel. Si no lo llevamos para allá, vamos para Tucumán. Pero acá, al estadio más grande, Atlético Tucumán, por ejemplo. Pero, a ver, tienen que arrancar ahí y después ir por cada provincia, querido Ariel. Exactamente. Así, llevamos a tu ciudad. Ahora, Ariel, en esta época de pandemia, vos sabés que muchos artistas, bueno, acá en Tucumán hay muchos artistas que están vendiendo sus instrumentos porque, bueno, su manera de sobrevivir es el escenario, el ticket, la entrada. La crisis lo ha golpeado mucho, no tan solo en Tucumán, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, todo el país, el mundo entero. Ahora, ¿hay solidaridad también entre los artistas? Vos ves que uno la está pasando mal y vos decís, che, le damos una mano a los changos de tal banda, a los de la otra. ¿Está esa solidaridad también dentro de este mundo artístico? ¿O hay frialdad? Dices, bueno, qué sé yo, no llegaron, no pudieron. Es que es muy difícil. Mirá, nosotros hicimos algo a través de Billboard. Hicimos un show, grabamos un show especial para juntar fondos para la familia de la música. Porque nosotros hablamos de los músicos y también tenemos que hablar de los asistentes, de los sonidistas. Hay mucha, mucha más gente de la que está afuera que la que está arriba del escenario a veces. Pero a veces no se puede llegar. En el caso nuestro, nosotros nos abocamos al principio de la pandemia a sostener a toda nuestra banda, a todo nuestro plantel, digamos, a la gente que trabaja para nosotros. Obviamente cada día se hace más duro, pero venimos sosteniendo un sueldo, por así decirlo, que bueno, que no estaban ganando porque cada uno ganaba de los shows. Y nosotros estamos solventando eso aún sabiendo que no trabajamos. Pero se hace muy difícil pensar en otra banda, decir, bueno, tengo que poner plata, o sea, nosotros ponemos plata para nuestra banda. Nosotros tenemos esa posibilidad. Todos no la tienen y a los que recién comenzaron se les hace muy, muy, muy difícil. Y es difícil tener una ayuda. Eso, la verdad, bueno, eso del gobierno y todo eso. Pero también yo muchas veces pienso así, con todo el quilombo que hay en el gobierno, digo, o sea, pedirle más plata, todos necesitamos. A veces es difícil, pero hay que tratar de que cada uno de los que puede que no se haga el dolobu y ayude a sus allegados, a su gente que trabaja para uno. Por lo menos desde ese lado. Si cada uno de los dueños de banda se hace encargo de sus músicos y de sus asistentes, creo que así todos van a tener más posibilidades. Pero yo creo que es muy difícil que Rafa diga, no, voy a ayudar a otra banda, otra banda, porque tampoco somos millonarios. Así es. Bueno, Ariel, contame cómo va a ser este show en festejo, a qué hora va a comenzar, qué es lo que vamos a poder disfrutar, cómo vamos a poder ver su espectáculo. Bueno, va a ser un show muy, muy lindo, de mucho recuerdo para muchos nostálgicos que nos han visto crecer. Porque, bueno, vamos a tener público de todas las edades, la familia viendo en las casas, no solo de acá de Argentina, sino de gran parte del mundo. Así que, bueno, vamos a hacer un recorrido desde el principio hasta el fin, hasta el fin actual, porque todavía no tiene fin, Rafa, tiene para mucho más. Hasta hoy. Así que, hasta hoy, hasta lo que hemos editado, digamos. Y, bueno, vamos a priorizar siempre una buena imagen, un buen sonido, este, y, bueno, que el streaming nos acompañe. ¿Cuánto va a durar? Que la gente en sus casas va a durar alrededor de una hora y cuarto, una hora y media, más o menos, el concierto. Así que la pueden pasar bien. Sí, ¿habrá conectividad ahí con la gente, el público que te esté viendo? ¿Uno va a poder mandarte un mensaje y demás, Ariel? Lo que pasa es que se complica. Yo pedí eso, quería que se haga, pero se hace muy difícil, porque ya con la complicación del streaming, a veces, y con la señal, es muy complicado. Yo quería, este, no sé, que me pongan una pantalla y que la gente pueda escribir, no sé, la verdad, yo nunca vi un streaming de nadie, así que, pero tenía la idea de que se podía hacer. Así que, no, bueno, vamos, vamos a hacer, este, tenemos gente que va a estar, porque nosotros vamos a tener cambio de vestuario, y no es lo mismo cuando estás con la gente ahí, que vos te haces, no sé, los músicos hacen tal cosa y vos te vas a cambiar. O el animador está hablando y mientras tanto Ariel va, se cambia y vuelve y todo. Con esos trajes espectaculares que usás. Claro, la idea es, este, la idea es que un animador, este, ahí los tenga un poquito saludando, nosotros mientras nos cambiamos poder saludar, este, esa es la idea y lo más cercano que podemos hacer. Ariel, bueno, te vamos a ver el fin de semana, ¿eh? Porque no es un buen regalo para el Día de la Madre, este, invitar a la mamá, que es mi vieja fanática de ráfaga de voz, así que seguramente el regalito va a ser ese. Sí, qué bueno, qué bueno, ahí tenés para verlo a Ariel Puchete y a todo ráfaga, ¿eh? Lo bueno es verte bien, que hemos estado viendo a través del cantando y todo, ah, cuando lo veas a Marcelo Tinelli, decíle que nosotros no cantamos bien, que somos ideal para que vayan al cantando. Bueno, ni siquiera hacemos un quilombo, no importa, eso, lo armamos en dos segundos, no te hagas problema. Es el primer cantando que veo que no hay cantantes, casi. Exactamente. Sí, más que la bomba tucumana. Bueno, y ustedes, que la actuación, me han estado mucho, Ángela también. Claro, cuantos perros. Los que acompañan, bueno, Ángela, hay unos cuantos, pero digo, yo me refiero a la gran mayoría como que es un concurso de no canto, casi. Por eso, somos ideales para ir a ese lugar, no cantamos, ¿eh? Haría el éxito, sé que Dios te bendiga, mucha suerte. Gracias, gracias a ustedes, saludos a todo Tucumán, ahí a mi cumpa, el tiburón que está ahí, que estuvo ahí un poquito enfermo, la familia, él y María, que están mirando, un beso grande de parte de acá, de Rafa. Y felices 24 años a Rafa acá, ¿eh? Gracias, haría el éxito. Les voy a decir, les voy a decir algo, www.rafagalive.com, está la información de todas las, de cómo sacar los tickets. Perfecto, ahí lo vimos en pantalla, amigo, gracias, ¿eh? Buena, buen recital. Ahí está, qué bueno, Miriam, espectacular. Entonces, no se lo pierda a Rafa, Ariel Pucheta, y nosotros te decimos... ¡Gracias! 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 Gracias.